Ese hombre que tu ves ahí Que parece tan galante Tan atento y arrogante Lo conozco como a mi Ese hombre que tu ves ahí Que parece ser divino De la madre es lucido Solo sabe hacer sufrir Es un gran necio Estúpido y creído Egoístico y caprichoso Pataso validoso Imposiente y presumido Falso, malo, rencoroso Que no tiene corazón Lleno de celos Sin razones y motivos Como el neto inventoso Pocas veces cariñoso Inseguro y desinicio Insoportable como amigo Insusible como amor Es un gran necio Estúpido y creído Egoístico y caprichoso Pataso validoso Inconsciente y presumido Falso, malo, rencoroso Que no tiene corazón Lleno de celos Sin razones y motivos Como el viento inventoso Pocas veces cariñoso Inconsciente y presumido Insoportable como amigo Insusible como amor Ese que tú ves ahí Él no tiene corazón Alejante de mí Que ya no quiero verte más Ya no quiero tu calor Ese que tú ves ahí Él no tiene corazón Persona que no tiene sentimiento Por él no creo en el amor Dice que tú ves ahí Él no tiene corazón Echa pa' allá Vete de aquí Ya no quiero ese señor Dice que tú ves ahí Él no tiene corazón No me digas que es muy tarde ya Para encontrar un nuevo amor Son del Bronx Ese que tú ves ahí Él no tiene corazón Y por tu necedad de enano falso Ya no quiero yo saber de ti No, 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 no Ese que tú ves ahí Él no tiene corazón Estúpido Ha pasado por la vida Tantos sueños Ese que tú ves ahí Él no tiene corazón ¿Quién le ha dicho ¿Quién le ha dicho Que yo soy suya? Soy propiedad De ese señor Dice que tú ves ahí Él no tiene corazón Aléjate de mí Que no quiero verte Aléjate de mí No quiero verte Señor 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 ¡Gracias! ¡Gracias!